Sos especial. Quería decirte que sos hermoso, boludo. Aparte, yo te veo por dentro, crocante y con el quesito derretido que se corre como un hilito y te enchastra los dedos. Sos especial, con jamón, morrones y aceitunas. Una delicia para disfrutar despacito, de abocados, lentamente, como los besos en cámara lenta, que no se olvidan y quedan en la retina para siempre. Gracias.